y esta semana que comienza el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez radicará ante el Consejo de la Ciudad el proyecto del plan de desarrollo para la vigencia dos mil veinticuatro dos mil veintisiete. El mandatario ha explicado que los proyectos allí consignados fueron estructurados en los consejos territoriales en los que participaron ciudadanos de las dieciséis comunas y cinco corregimientos. En más de cuarenta billones de pesos está contemplada la inversión para el próximo cuatrienio. Se destacan los recursos para la infraestructura educativa, donde se destinará más de un billón de pesos. La discusión en el Consejo de Medellín se extenderá durante todo el mes de mayo.